Ministro, ¿qué pasa con el Pertú Ancach? ¿Qué ha habido con la directora de Ancach en temas de turismo? Lo están trabajando desde el viceministerio de turismo, hay distintos actores que participan en la creación del Pertú. Ayer hemos conversado con ellos, estamos intentando encontrar un punto de encuentro. Hay que seguir una metodología, hay que coordinar con todos los actores. ¿Todo se ha caminado para bien? Hay veces aparecen problemas, la cosa es solucionar los problemas y seguir trabajando y apuntando hacia adelante. Amable, gracias.